El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, habló del tema que está pasando en el OAPAS, lo que está ocurriendo con los trabajadores, con el sindicato, algunos datos que son erróneos, probablemente alguien no está informando bien al alcalde qué es lo que está pasando en el OAPAS, pero Alfonso Martínez habla de cuál es la situación de la relación laboral en este momento y también desde el punto de vista del alcalde, uno de los tantos problemas que tiene que ver con el tema financiero que enfrenta el organismo operador de agua potable y saneamiento de Morelia. Ahora, cómo están las cosas, además hay un dato ahí inexacto que dice Alfonso Martínez, él dice que por primera vez en la historia se da a conocer y se hace público el contrato colectivo del trabajo del OAPAS, que yo sepa tiene muchos años que es público el contrato colectivo del trabajo del OAPAS, entre OAPAS y el sindicato, muchos años, y además todas las resoluciones que en el tema laboral se estén tomando, son públicas, así que no es así tampoco como descubrir el hilo negro. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Alfonso Martínez? Quiero hacer un anuncio público el día de hoy. Nunca antes se había hecho pública el contrato colectivo de trabajo del agua. Lo pueden ver en la página del organismo en este momento y ya es público. Y ahí podemos ver cuáles son los privilegios que tiene el sindicato y por qué está el organismo en números rojos, por qué está quebrado. Un organismo que tiene un sindicato tiene tantos días de vacaciones y además pagadas. Un organismo que tiene un sindicato tiene un promedio nacional en ingreso. La media nacional de los trabajadores es de 20 mil pesos. La media de nuestro organismo es de 34 mil pesos. ¿Por trabajador? Ese es el promedio. Ahí pueden ver ustedes todas las características de lo que durante muchos años se dejó pasar y que lo más cómodo era subir las tarifas del agua. Lo más fácil era ver cómo podíamos completar para la nómina y lo que hacían era nada más incrementarle el agua a los ciudadanos. Nosotros decidimos parar ese incremento tan irresponsable y que deje de pagar la ciudadanía la irresponsabilidad o la ineficiencia del gobierno. Por eso van dos años que no incrementamos el agua y se tiene que ajustar el sindicato. No digo que ganen mal, digo que ganen justo y de acuerdo a las características de nuestra ciudad. Es injusto que ese contrato colectivo de trabajo y que todavía el emplazamiento a huelga era por un incremento al salario del 25%. De verdad que nosotros lo que dijimos fue, por supuesto que no le vamos a cargar más a la ciudadanía la ineficiencia y incrementándoles el agua. Y por eso es que ellos desistieron de irse a la huelga, porque sabían que era un abuso ya el pedir ese incremento del 25%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!